Agosto es afamadamente reconocido por ser el mes de los gatos, aunque también este mes es utilizado para celebrar a las juventudes, motivo por el cual la Secretaría Regional de Desarrollo Social y Familia con el Instituto Nacional de la Juventud dieron a conocer un calendario de actividades. Tenemos varias actividades, dentro de ellas tenemos una que es muy importante que ya señalaba el Ceremi, que es el reconocimiento el día 11 de agosto en un acto a jóvenes que se destacan como líderes en distintas áreas y en distintas dimensiones de las vidas de las juventudes. Esta actividad la vamos a replicar en Natales y en Porvenir, donde también vamos a reconocer a jóvenes de esas comunas, junto a un trabajo que estamos haciendo con la delegación provincial de cada comuna. El día 12, que es el Día Internacional de la Juventud, vamos a tener una actividad en la Universidad de Magallanes, y junto a jóvenes secundarios de la FEUM, del mundo del hip hop y de las artes urbanas, y va a ser una expo juvenil. Variedad de actividades enfocadas en los jóvenes, que aborda problemáticas planteadas en la encuesta de la juventud. Hace poco tiempo se dieron a conocer los resultados de la décima encuesta nacional de la juventud, donde justamente lo que se recalca es justamente que los jóvenes quieren más y mejor participación social, donde se destacaban temas como, por ejemplo, el tema de la salud mental, que hace poco saliendo desde la pandemia, es un tema sumamente importante, el tema de las oportunidades laborales, el tema de la violencia, por ejemplo, física y psicológica en el pololeo. Por lo tanto, estamos muy contentos de que haya salido esta encuesta y podamos trabajar en relación a eso. Aparte de las actividades ya mencionadas, se contará con diversos talleres y cursos, que abordan desde la tenencia responsable a las enfermedades venéreas. Si usted desea conocer el detalle de estas y otras actividades, puede visitar las redes sociales de Inhub, arroba Inhub Magallanes, en Instagram y Facebook.